Debido a la gran acumulación de basura sobre la carretera de riberas del río Atoyac, autoridades del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez activaron el plan de sanamiento para la ciudad. Con más de 15 camiones tipo volteo de la Confederación de Trabajadores de México, se ha logrado retirar cerca del 50% de los desechos sobre esta zona. Sin embargo, vecinos de la agencia San Martín Mexicapan y de colonias aledañas a la central de Abastos han denunciado el constante incremento de enfermedades gastrointestinales, por lo que exigen a las autoridades dar mayor agilidad a la situación. El olor y el fétido y las moscas ya no nos dejan ni comer en la gas. Usted como vecina de este lugar, ¿cómo les ha afectado sobre todo a los pequeños? Pues nos ha afectado bastante en la forma de que los niños ya se van a enfermar, en que los niños ya van a empezar a estar mal de los ojos. Yo de hecho apenas pasé una infección en el estómago. Me vi muy mal. Ya llegó hasta ahí arriba el olor y las moscas. Ahorita ya no podemos ni comer en la casa. Le decía la muchacha ahorita con la que venía yo platicando que ni dormir ya podemos porque el olor demasiado fuerte. Y hay más con este calor que está ahorita. Los vecinos afectados señalaron que durante las tardes los olores se vuelven insoportables, provocando que las familias tengan que salir de casa. Mientras que en el peor de los casos, los niños han comenzado a enfermarse, ocasionando mayores gastos para la familia. Pues que está muy mal porque lejos de contribuir a que el río por lo menos se vea limpio y todo, vinieron a tirar toda la basura acá. Pues mal por el gobierno que hace todas estas cosas. Los vecinos de aquí, ¿qué tanto? Los vecinos, no, pues es que es un mal aspecto para todos, ¿no? Y el olor y todo, la contaminación sobre todo, para todas las mujeres, los niños, para todos. ¿El olor que tanto llega a las casas? Pues que sí, abarca más de unos 100 metros más, porque sí huele. Ahorita que hace mucho calor es mucha contaminación, la verdad, para todos. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.